Hola, bienvenida a Clínica de Displasias. En este video te explicaremos el procedimiento para una colposcopía, un estudio que se realiza para detectar lesiones precancerosas en el cérvix. Un doctor es generalmente quien realizará esta prueba. Se requiere que la paciente esté en una posición específica, recostada sobre una camilla y con sus piernas abiertas para dar al médico más espacio de trabajar y permitirle usar los instrumentos adecuadamente. Durante la prueba se usará un espejo vaginal y un colposcopio. Con estos instrumentos el médico verá con detalle las regiones anormales del cuello uterino. Primero se introduce el espejo y se gira ligeramente para lograr una visión ideal del interior de tu vagina. El espejo se abrirá sutilmente. Una vez acomodado el espejo, se acerca el colposcopio para visualizar el cérvix en aumento y poder observar con precisión cuando haya alguna imagen anormal al aplicar los líquidos de prueba necesarios. Entonces el doctor aplicará estos líquidos para visualizar si existe o no alguna anormalidad y obtener imágenes del estado de tu cérvix. Estas imágenes se incluirán en el reporte final. Así se ve un cérvix en estado sano. Al aplicar el líquido acético, tu cérvix no debería de sufrir ninguna alteración de color. Este es tu cérvix al aplicar otro líquido llamado Lugol. Puedes notar que hay un cambio de color a marrón oscuro, lo cual también es totalmente normal. Ahora veamos el caso de un cérvix que no está del todo sano. ¿Recuerdas que así es como se debe de ver un cérvix en estado sano? A diferencia del ejemplo que vimos de un estado sano, si al aplicar el líquido acético el cérvix se tiñe de color blanco, esto nos indica que hay una lesión precancerosa. Si al aplicar el Lugol el cérvix se tiñe de color, amarillo mostaza, esto nos confirma que hay una lesión precancerosa. Con el estudio de tu colposcopía, el cual generalmente se tendrá listo el mismo día, será necesario acudir con tu ginecólogo para un resultado concreto.